Que siga el roche, que siga el roche, dígame Ma, mo'i na' elbygés, mo'i na' elbygés Ma, t'aplenis un o'alánu, ma, to' ràxedigés Mo'i na' elbygés, mo'i na'xegraxés S'ympaña, e'baña' s'o' acrobat, ma, t'a' elbaxés K' Dan vagabani, que siga el roche, s'o' acrobat, m'éns C'estomo int short et it morovo ус, ma illa be na'xegraxés Ma, a fitang, come s' o' acrobat Ma, to' acrobat, me s'fokogo c'um Maishedüp angș Sawai Ad deixe horn builder Y ni 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 ni, para monger, muñe y ni ni, Sos que di, si no me en di sus, ya escucho. Si no me eno ahora, si no me eno, Si no me eno, si no me eno, Sos que di, si no me eno. Y ni ni ni, para monger, muñe y ni, Si me amas, no me amas, no me amas, No, 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 no. No, 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 no.